La falta de alumbrado público es una necesidad a la que se tienen que enfrentar vecinos de la calle Toma de Zacatecas en la colonia Venustiano Carranza, situación que ha generado inseguridad para los residentes del lugar. Alejandra Gutiérrez, vecina afectada, precisó que son al menos cuatro las lámparas que fallan de manera constante en dicho espacio, problema que a la fecha no ha sido atendido por parte de las autoridades a pesar de los reportes de los habitantes. Refirió que el problema tiene más de un año, mismo que ha sido reportado a José Ángel Jiménez Vera, titular del Departamento de Alumbrado Público en el municipio, el cual ha manifestado que no cuenta con material para darle solución a dicha problemática. La falta de alumbrado ha generado que se presenten hechos delictivos, como lo son asaltos a transeúntes y robos a domicilios principalmente, lo que ha generado un ambiente de inseguridad para los vecinos. Así lo detalló Janet Soto Flores, residente de la arteria. Con información de Jessy Gutiérrez e imágenes de Giovanni Arevalo, denuncia ciudadana.